¡Ah, pero noche! ¡Ah, pero noche! ¡Sabe, sabe! Y puro pinche que... ¡Damas y caballeros! ¡Ay, güey! ¿Al piño no le da permiso al piño? ¡Damas y caballeros! El día de hoy un video más 17 de julio del 2023 Me acabo de revivir ahorita ¡Ah, muerto, güey! ¡Ah! Saludos a mi compañero Hugo Evara que le vomite al carro ¡Saludos, papi! ¡Ay, güey! ¡Y tú qué haces las pedas! A veces me vomito Aquí nos andamos hidratando Kawamita, like Like porque no quiero perder la figura De marrano, güey De picolano, güey Los micros ya los tienen acá Aprovechamos a invitar a toda la gente que se suscriba Y no se pierdan el programa Los Hijos de su Mouser con Retarados y Alejandra Hernández Y vamos a estar subiendo los programas aquí para aburrirlos también Ay, YouTube Ay, para qué Porque nos den dinero Miren los comerciales Hoy tenemos A la sexy vaguita Y a la esencia del valle Puro vallenato acá como tipo de homen de días y binomio de oro Bueno, vamos a dejarle Dios los bendiga Alexi de Retarados bien puesto ya saben Mi compadrito Vladi Saludos a toda la gente Ah, ahí está el medio metro No nos vemos Muere por todo Si, sigan la página Retarados Si, sigan la página Suscríbanse en el like Comenten Y aquí comenten lo que quieran ver si quieren que que hagamos otras cosas aparte de por depistear Saludos 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 Y Vladi ya va a empezar la grabada La cobran 100 bolas Vladi Ya le va a soltar V, saluda a la banda y todo Mame y mame Ay, 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 ay Te pongo, señor Eh Pinche enano, culero El bonito es leve Te queda Es mejor así, mirá Saluda la banda Ahí te queda Y luego, no Que la señora esta Lo que puedo decir Es decir Porque si quieren grabar Alexi Volcaras No, no Primero celular ¿Verdad? Ah, pata Mira, por ejemplo ¿Está grabando, pues ya? Si quieres grabar, Alexi Así va Y luego ya te acomodas Perfecto Llegan desde los camiones para el mundo Ellos son la de natural Los más guapos Sexys Carismáticos Que no vinieron No los dejarás ir De tu fiesta No los dejarás ir de tu fiesta Y ni se les ocurra Ofrecerles una cerveza Ellos son Los retarados Retarados Y grabando video Y grabando video Y beso Saludos 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 Ok Sí, 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 sí Saludos Saludos Y vano Aquí donde estamos comienza a aplaudir al ritmo de la velocidad ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Porque llena el patrón! ¡El patrón se va a dar! ¡Aplausos! 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 ¡Que calor! ¡Que calor! ¡Que calor! ¡Que tengo yo! ¡Que levanten las manos como yo! ¡Aplausos! ¡El que quiera un caguacón! ¡El que quiera un caguacón! ¡El que quiera un caguacón! ¡Aplausos! ¡Esa rola! ¡Esa rola! ¡Es para ver! ¿De qué lado está la gente? ¡Más escandaloso! ¡Aplausos! 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 ¡Estoy curando mi alma! ¡Que agusticidad! ¡Me acabo de llevar! ¡Estoy curado! ¡Estoy curado! ¡Estoy crudo! ¡Es poco te vas dando credo! ¡Credo! ¡Ya me van a querer estos frijoles! ¡No! Buenas tardes doña Rosa, ¿qué anda haciendo hasta allá? ¿La conoces? No, es que anda de rosa. ¿Qué tal hacer Rosa? Ahí traemos una pomada, doña. ¿Tú te andas bien rosada? ¡No! ¿Dónde la brucia? Oye, oye, ¿y a qué tal que cuida los baños con más? Cinco bolas y nada, dos cuadritos. ¿Y cuántos cuadritos? Oye, no, ¿cómo es el estofado de mi amor? Tú, 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 tú. Además, tenemos un regalo ahorita para ella, una narice. ¿Usted le da un regalo para ti con ella? Una narice para ella, pero tú y guapa, ¿eh? Mira, este. Ay, no, ya se me escojo mi te hermana. Oña Rosa, la rentaron con quinta porque parece se mete la albergue. Y ya no es que se mete. Antes le tenían que saltar el chistón, ya, perdón. Si alguien le sabe mover a la foto, ahorita no la para, ¿eh? O sea, ¿la vas a cobrar? Tú la pusiste, ve Ah, que se apague la fuente Ok, y acá los del bar, ¿qué onda? Ah, Zagar, Zagar Los del bar, ¿verdad? Moreno, morenazo Así eres o te lo en brazo No, el brazo, el brazo Es el grupo firme ¡El grupo firme! Felicidades Te ganaste una rifa Que va directo El grupo firme Este, Lorenzo de Monteclaro El niño del Oxxo Por eso se escuchó Y Santa Fe Clon Entonces está mi DJ Otra vez ya con el Z Si con los mismos Se voy a darme el niño Está bien divertido el gol Gracias, yo creo que Acabas de alberca y uno se cansa Lo dan cuatro Por el tiempo Espera, vamos a poner Tarujo, bájate de ahí, güey No que no traigas traje A ver, la patrona Esta tarde tiene unos muchachos Pásale, pásale, pásale ¿Quieres? ¿Viene? 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 ¿Eh? Sienta la nota No No trae ¿Ah? ¿Quieres? Ahí va Vamos a acomodarnos Vamos a hacer el espampalle Mira, para que el camarógrafo lo deje ver Si le hacen un cachito Para que él se vaya hacia atrás ¿Verdad? Porque es como bueno Que se vaya para la chingada De esta quinta Déjame decirle que Este video Va a salir en YouTube Entonces si vienen sin permiso Pues ya ahí lo van a hacer ¿Verdad? Es como cuando van a lo da Y les transmite el vallelato rey Y todo eso Entonces ya andas con la otra No, con la otra camisa Ahí va, ahí va Muchas gracias Andrés, para que lo dejen ver Pa Ya en dado caso que ya hagas tu papá Ya te arriba Aquí pides permiso No, no, si te entiendes ya Lo voy a hacer Que va a pasar el chiquilín Si caben por la puerta No, no, no Te lo quedan, Charly ¿Tienes como 13 años? Le iban a escuchar un pedazo Digo que pasaba mucho música Ay, güey, estamos muy chiquilines No, espérate Vamos a poner música Para que todos participen Nos estamos ambientando ¿Qué pasa? Poneamos música Es chacal Es chacal Es chacal Es chacal Es simpatino Es un medio ¿Qué pasó? Lavadichy Es lavadísima No, este Lo que tengo Sueño o sueño No, para cómo creer Vamos empezando No puedo ser Muchas gracias Renándole tengo Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Se echó mis ojos Y me muestra Ah, me corrieron la moto Señor Señor Ay, va Íntense, íntense a Jesucristo La sangre de Cristo tiene poder hermanos Oye, cuando te datúas a Jesucristo Y sale el hooky ¿A dónde vamos a hablar? ¡Uy, no! Eh, ay, bueno, niña de claro No, no es Jesucristo ni el hooky Él es Para todos los niños Para ti, el corazón ¡Cepillín! 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 Así Tienen que bailar Deyer no te cate No, también te parece tan ¿Qué fue lo que dijo Michael Jackson cuando llegó al cielo? ¿Qué? ¿Dónde está el niño? No sé ¿Y cuáles son tus dulces favoritos de Michael Jackson? ¿Cuál? Los Skrinkler ¡Jef! 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 Hijo, cuando cumplas años así vamos a andar todos Así ¿Cuál es el cuáles? ¿Cuál está la mamá del niño? ¿Chiquito? ¿Bebé? ¿Corazón? Te encargo, hija, por favor ¡Aplasta! ¡Alarga! Siéntate O es la fiesta de él Ah, es su fiesta Ah, no, entonces siéntate Mira No sé, pero Presiento que me voy a ahogar en el alcohol Es tuyo Esta Vamos a poner música y todos van a participar Vamos a pistear El grito de los borrachos Y la queso La queso La queso La queso Chacárralo 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 Ahí traemos sienta, hija, si quieres Para que se lo amarre Oye, mañana hay música y personas que no aplaudan Va a llegar el otro Hasta su lugar Yo Y le va a chupar el ombligo Yo no Y el pobre no se echó pa' atrás Nada, nada, el ombligo no ¿No? No, mejor otra cosa Con agua Con agua ¿Así cuando fue la tienda de esta? ¿Cuándo preguntaste? Ah, sí Fíjate a la tienda esta La roja con amarillo Cero por por cero Ocho, güey Con humo El ocho Ajá Y Le dije Me tocó una cajera Y ya ves que todas las cajeras están amargadas Pero una recarga No existe Ay, sí Este, me cobra No tengo fe de 500 Ay Hay que ir a puro bien te grato De 500 No, de los que se arruinan los abodones Y luego nos faltan las cajeras también que te dicen Del otro lado te cobro Ay Si estás viendo tú Que trabajas en el oso Ya, no se pelea Chingas Ah, pero un tejero No te creas ¿Estás en la frontera? No, el niño del oso No No, él no, güey Ya es del Burger King Oye, entonces yo llegué y me tocó una cajera chida Y un cajero al lado Dije, oye, este ¿A cuánto tiene los huevos? Porque también venden ya en un mercado y así ¿Qué? ¿Es un elevador ahí? ¿O qué es? Se lo va a quedar abajo Oye, y ahí le dije Al cajero le dije ¿A cuánto tiene los huevos? Dijo, mamá, pongo como a unos Dos pulgadas del fundí Ahí fue el diez ¿El diez? ¿El diez? Diez ¿Cómo que viene? No, no lo voy a decir ¿Eh, güey? ¿Y sabes cómo te lo ves? ¿Otra vez te lo vendías? ¿Te vendieron la gorra al revés, güey? No, se me lo va a bajar Ah, perrino, la andas imitando ¿Y le salió otra cabeza? Mira No, no sé si tienen tres Eh, bueno, lo mejor ya sé Que no puedo vender a su peso Sobres Lo bueno que pusieron a secar la puerta Porque no se seca ¿En qué se parece una calculadora a una toalla? ¿En qué? En la calculadora se calcula ¿En la toalla? Se calcula ¡Qué gracioso! Bueno, ya Déjale todo mi clamato Vamos a poner música y todos participan Que no aplaudan Llega a Neotrón Y le da un peso Con estilo Sobres A cualquiera Chica o chico que no aplaudan ¿De quién es el niño? ¿Por qué lo siente? No, es el que viene con nosotros Ah, medio metro Que yo no quiero medir todo el tercero Ah, medio metro Taca, 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 taca Ea, ea, ea Puro cabezero Se la curan de él Pero ese es el patrón Y yo me di cuenta Porque siempre me llega medio sueldo nomás Es tiktoker ¿Por qué? Hace videos cortos Oye, no le digan nada Él tiene una estatura común Ya, o sea, normal ¿Eh? Normal No, común duende Ya Tiene que esquitar toda la paga Los 50 que se le paga Que se le paga muy bien Y no sabes Bueno, ponemos posibilidad Que no aplaudan ¿Quién es eso? No había otra aquí Está más lejos Ay, déjalo, está chido aquí Sí, pero era una casa de infonavir Sí, pero Eran dos, ¿no? No, una No, si es una, pero Una, porque De hecho ya no se llaman casas de infonavir Entonces Casi llaman casas de bebe leche ¿Por qué? Porque abre la puerta y es Sala, comedor, cocina Y ya El Jesucristo no está así Entonces, ¿cómo está? Así Donde no caben, güey El cuadro en la última cena Doña Rosa Ya ve que son 13 Ay, déjalo Parece apóstoles No, 12 ¿Y el que tomó la foto, güey? Aquí en estas casas están Seis con el vecino Y seis con el otro Las mesas, las sillas arriba Y los patios están chiquitos Los patios parecen oferta de bodega obrera ¿Cómo? Tres por dos Teníamos un perro Se hizo de circo el perro Le daban dos patas todo el día O sea, no cabían, güey Ya le poníamos sol para que no se le vean nada Hacia para lado, hacia para lado, güey Hacia para lado, güey Sí, güey Sí, güey Es como que los videos cruzamos A mi papá Era mío, güey ¿Cuál es más música que la foto? Mira, no la está haciendo de todo, señora No, pero dale Para todos, dale un tip Ahí va ¿Cuándo qué? No, o sea Un tip Ese es un tip Un tip Amigas mamadas, Mary Jane Un consejo para todos Ah, un consejo Para todos le voy a recomendar una purga La purga no quita la tos Pero le va a dar miedo un tos, eh Ahora que sí, le ha hecho rico un mango ¿Un licuado? Sí No, un de talache ¿Por qué tapones? Es una señora que no creció Es una niña poca Es una niña Es una niña de ella Sí Ah, qué padre Y le traemos el minuki ¿Y usted qué? ¿Usted qué es de ella? De ella De ella Mi mamá No, güey No, no No Su mamá de ella Mamá Su mamá de la muchacha Mamá No, usted Mamá 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 No lo rayas Ella No, güey No, güey Lo hay, ya vamos aquí ¿Cuál regado? ¡Arriba los regados! Soy de la banda de la gran insola Siempre venimos a crecear A ver, pate, pate O sea, por educación, pues, tienes que hacer ¡Arriba los regados! No, no, no Bájenla Bájenla El señor de los baños te da más Como hacer que te da cuatro ruidos Digo, ¿cuándo puedo decir? Hey, yo soy tigre ¿Tú eres qué? Yo soy tigre ¿A mí eres tigre? No, yo soy tigre ¡Tigre! ¡Arriba tigre! ¡Oye! ¡Ocho! ¡Ocho! No, no es por nada, yo ando y jugaba por las chivas Eso chico Pero luego ya las vendió mi abuelo Y luego lo encontrán en el monte Ahora arriba Yo soy de la vida de rancho Yo ando de rancho Por el ojo chiquito, te lo juro Casi todos los días hace leña y todo Sí, ahí en la casa tenemos gastro No, me prendo las luces La verdad me lo cortaron Ya compro LPO Se ríen de esas luces de los probes Eh, no, soy pobre Pero que rico cocinar así le invito ¡Claro, tío! Bueno, ¿qué, güey? ¡Ey, ya, calmamos! ¡Ey, se levanta con su mamá! ¡Y la puerta! ¡Dile! 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 No, no, ¡Dile! 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 solito viendo así el atardecer y nos cachó su mamá ¿y qué te dijo? ¿quieres que te quise un chicharón? ¿quieres que te quise un chicharón? ¿quieres que yo quise un chicharón? ¿quieres que te quise un chicharón? ahí en el rancho un padre que era nuevo ahí en la colombia sí, sí, ven ven, ven es que hay un rancho el de la fila el rancho un joven somos puros hombres las mujeres están en el otro rancho y a veces que subes una romita y ahí hay un puro que te llevaba al rancho de las mujeres y el padre era nuevo y llegó y vio la fila y se formó y dijo no, pues es que también lo dejaron pasar todo pues y el padre, adelante padre, llegó y contaba el burro y se bajó y empezó hasta que terminó y dijeron no padre, este es el burro que lo lleva la señora todavía está pensando que es de la muchacha oye, bueno ya vamos a cambiar de tema mejor ya no es tema no es tema no es tema no es tema malo no ya vamos a poner música que la plata tiene beso y todos van parejos y más los que tiene bigote a mí me gusta con bigote, doctor ya se le dice, carajo así me gusta con bigote para que me bese y me cepille los dientes oye, ¿no? ¿ya traen pasta? no, son las canas, güey se le olvidó un cuadrado de cabello sí, se ve como que calza del 10, 11 no, patrón no, patrón ah usted que es de... ay, es tan sagrado ¿usted que es de... ah, cabalala, ok también mis mamá les quitaron así ¿tenido el número canchón? a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver como que quería su paleta payaso a ver, a ver aquí le hace falta una luz hasta aquí, espérate hay que hablar ¿y a ver, cómo se llama? aquí está para que la cosen, si le llegan a ver una barra aquí así va por un poquito está de moda porque si viene el primo de este es que si lo he hecho con Chris es el tren es el tren es el tren, es el tren, es la bestia es el tren mal o que mira que está wey si, ahí está a ver si le pego un hondurelis a la madre wey se robaron los niños a no ya está a ver que pasa el hijo de su puta madre el tren bueno día ya vamos a poner música para todos los de hondurelis un beso un abrazo que es un hondurelis eh aquí para que salimos a la comunidad oye si buenos no pero son haitianos unos negrotes pero por favor no yo bien tú vas aquí no sé para que se entorcea pero están un ochenta de estatura grandotes morenos así color llanta un pechote unas piernotas un brazo ay no sé mi sabora la boca la boca bueno ya ahora sí ya pues exista voy a llamar te escapaste tú eres de allá de ellos eh yo si estoy moranito pero ahí me taca me se mueran o sea imagínanselo así como está de negro que tuvieran los ojos azules ah tal vez parecería paleta para allá sí este es el baile del negroso pilote es un pasoporto y otra baila 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 no que no bailes wey se va a venir el pinche guacero ahorita bueno madre wey si te cantabas aquí te diga rotoplaza te parecería ya bueno ahora si es para la música que no me lo definen eso todo participa ya se ve quien es ese rotoplaza de que de Luisa de iglesia y usa la música la música que no pasa tiene eso de que no me traje los lentes ven todos aplaudiendo al ritmo de la música a palmas 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 Ahora en el paso de aquí llego yo, que te pone a la gata bailar reggaetón La mano se tibote mucho y se sorprende la noche ya empezó Sin poco ya de granada Eh, deja tú güey, no usen la manga y si la usan no se pongan muy así porque Si yo le desgache la cola el otro día con la mano Yo soy gay, yo soy gay, yo soy gay, yo soy gay Opares, en serio güey, ya por favor Este, no, no, no No, 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 no ¿Qué? No sé porque, ¿Qué? No hagas esa cabalga y te ves un morgacito de chuelas No, no, no Es que tome una mala puta No, 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 no Pero güey, te ves hambreado güey, en serio Está haciendo un calorón, un calorón Estoy sudando Ustedes nos conocen Y hay veces que un sábado tenemos 6 shows Yo pisteo un chico Sí, show Y me invito No, y aquel le da por oler Mesas aquel De repente le hace así Y loco Como que le gusta saber De qué material es la mesa Y de repente estormada y le salen crisis Se siente carro Se pone la llave Hace rato me estaba doliendo Aquí en el hombro le dije ¡Es caspa, güey! El pinche suelte El pinche suelte Ay, güey, ¿qué van a hacer ahorita? ¿No te harías en la casa, güey? ¿En lo que estábamos? Estábamos todos en cuera dos Y dice ¿Qué te vas a contar? Que vamos a checar de dónde nos visitan Ah, ¿de qué colonias? Aparte de Paracas De Paracas, esa cosa Tú eres de Paracas, papi Ay, güey, si fuera bestia ya No, no No, no, no No, no No, no No, no, no Es problemático, eh ¿Cuál es? ¿Por qué? Espejate la peletita de Parquí Ojo Sí, güey Y que la por... Eso no te invitan ya, güey Aunque pongas para el arbitraje Y como quieras dejar aquí Sí, como le toca Vale, qué es lo Eh, espérame ¿Qué pasó? Ay, me arrebió ¿Qué pasó? ¿Qué habló? ¿Qué habló? ¿Qué habló? ¿Qué habló? ¿Qué habló? ¿Qué pasó, vecino? Ay, güey Oh, no, más ¡Bolito! Pero Will no la hizo subir Es que si siempre cuando anda pisteando Escuchas las ruedas La casa de ustedes Inolvidable ¿Se cree en Alomora? Eh, es que a mí me gusta mucho invitar a Alomora Bueno, gramo Mora ¿Qué fue? O sea, algo se le falló Es que te digo que falta una pinche luz aquí, güey Oye, es que está estorbando la cámara No, ya, tranquilo Ya te va con esos papados, mi hijo Ya estás pisqueando mucho, hijo Ya Ya están danciendo ¿Eh? ¿Pipido, popó? ¿De quién es ese bocho? Sí, pocito Diga, amigo Diga, amigo Diga, amigo Diga, amigo ¿Y ese pinche perrero roche? Ok, trae la pinche tenón de arriba Para señar Para Las pedas Y si me dicen El finito de Navidad ¿Por qué? ¿Por qué? Todo lo que le cuelga es adorno Y que no me acordaba Porque yo no me acordaba Igual la meté porque la soltaron No, está con madre Es tu fiesta, mi chile Gracias, güey No, vamos a brindar ¿Qué estamos celebrando, si cierto? Que te va a dar la madre, tú piste algo Mira, ya metiste un chingazo al señor en la rodilla Que está mala, güey ¡Eh, eh! ¡El rollo, güey! ¡Eh! El rollo, güey Ok, la casa no tengo yo Eh, ¿qué estamos celebrando? Eh, le voy a dar un tip A ver Cuando vayan al baño Y que no haya rollo Con un cuadrito así Ok, fíjate bien Te voy a enseñar Porque luego que Ay, que Se gasta un chingo de rollo Yo le doy como cinco goles Pero con la atención Porque si siempre es Con un cuadrito de estos Tú vas al baño Terminas, agarras el cuadrito ¿No está? Primero, lo más importante Le quitas la esquinita Ok Esta la guardas Porque es muy importante esto Eh, pero cuida el tendito ¿Cuándo baño? Ya, ya, no me está bien Esa esquinita Esa esquinita la guardas Que no se te pierda Se puede sacar a puro de verdad Y luego Haces un bujero Aquí En medio Aquí Metes el dedo Ya que acabaste Con este dedo Ya, ya No me está No me está No me está Te limpias Y luego Por abajo Muy importante Por si no te amaras Por aquí por abajo Aprietas Y vámonos Pa' afuera Y este va a la basura Este ya no sirve Chico se me pegó con la verdad Y la esquinita Sin mover este dedo Pa' la uña Entonces Él es Alito No, es Alita la que baila ¿Cómo me dijiste? Es que la baila Alita Tú serías Alito Que oso Se escucha muy feo eso Algo así como fundillito El nubito del globo El nubo del globo El cinesnita Pechillido del ratón Ya, ya, ya ¿Por qué? Es mi cheve ¿Esta es la mía o es la tuya? No, ya Ah, es la mía Ok Oye Vamos a brindar Porque tenemos un graduado O una graduada No, mano Le van a cenar con madre Y a la pinche salsa ¿Dónde está el graduado? ¿Dónde está el graduado? ¿Mi comandre? El niño del otro Oye, yo diciendo las cosas Normales Vamos a ver Los dos chiquitines Espérame, espérame Ahí va ¿De graduado de qué? ¿De las... ¿De Lime? No, de licenciado, güey De la uni De Lime 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 Gracias, pues muy bien Bueno, eh ¿Y se llama? ¿Lamia? ¿Por teléfono, güey? No, no ¿Qué haces? Sí se llama ¿Lamia, de qué? ¿Lamia? ¿Cómo se llama? No, usted, ¿cómo se llama? Ah, usted Son de la camada, güey ¿Le puede decir don portero? No, ¿cuál es su nombre, don? Héctor ¿Le puedo llamar Héctor? Sí ¿Cuándo le llamo? Es que Héctor Quiero bombes Es que Héctor antes trabajaba en CEMES ¿Por qué? Por el bultote ¡Qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga! Compare, usted trabajaba en Bimbo ¿Por qué? ¿Y esa bolita? Compare, ¿qué? ¿Usted trabajaba en Sonri ¿Por qué? ¿Y ese chingoso? Compare, usted trabajó en la película de Basta y Remy ¿Por qué? Ahí se le dio el levatito ¿Cómo? Compare, usted no es de Pemex ¿Por qué? ¿Y esa manguerota? No sé ¿Tú tienes la caricatura de los Pokémones? No ¿Y esa Pokémonas? Ay, no, te pones tu mieda, perro No, 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 no Eh, no, ya Eh, una vez estaba viendo la película esta Ah, la de... Estaba viendo el gato con botas No manches Y yo me las quité No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, ya, bueno No, 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 no No, no, no Vamos a brincar con los granos humanos Que Dios los bendiga Por los licenciados El licenciado derecho Y el licenciado de izquierdo A ver, muchas felicidades a Belén Y mi compadre Damián Damián Levantamos a la cheve todos Todos con la cervecita arriba La bebida El Pau Pau Y así es lo chingó ¿Qué es el niño? ¿Anda un día en res, hijo? No, niña De la perigosa De la perigosa Saludcita Ay, Caribe Le tocó la tanda, pero Clara Y la quesca, güey Los padres Máigas Vais a pasar Sonido, madre ¿Y tiene barba de candado? Ay, yo tengo la llavecita Esta de la moto, güey Ahí va A ver, si brindamos Me quedó poquita ¿Cuál es más música Para brindar Para los graduados Música de brindis Padre Salud Esa es música de tristeza, güey Vamos a hacer un brindis ¿Cuál es música de brindis? ¿Y este? ¿Qué? ¿Qué? No sé, güey Corrió la señora Asusta, doña Ay, pedo, güey Ay, pedo, güey Cuando alguien corre Es porque hay pedo Ay, aquí está Véjela Véjela Eh, pero ya se metió la alerta Por eso me la hizo de pelar Es mío Esa madre Sí No venía el nombre, amor Ah, no venía el nombre Oye, ahí va Entonces, este ¿Cómo se va a poner? ¡Qué puto! Eh, espérate Ya vámonos, ya Suéntenme 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 Nadie se está agarrando Pues se lo pensaban Eh, eh Yo de Ah Ay, por Dios Pinche cabeza de maraca, güey Yo míre a los 12 Pino a los 12 Es que este güey sí está ahí enfrente, vamos a ir con el tazón, machi. Es que se lo falta de problemático, ¿verdad? ¡Qué puto! Es que, mira, 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 ya veis. Ya veis, 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 ya veis. Me dice nada, pero, me dice nada, pero, mira. Con el niño no, con el niño no. Ya va a pagar el chileño. Ya vente, güey. ¿Dónde? ¡No, acá! En la espalda para hacer las camachitas. Ya, me estoy pegando aquí. No, me estoy pegando allá. Está empezando en el perco. Esta es mi brita. Ahí va, ahí va, ahí va. Te ves pobre, güey. ¡Qué onda perlida! ¡Ya volví al carro! ¡Qué onda perlida! ¿Se viene un león? Muchas gracias. Es que no, Fátel, en serio. Es que no, Fátel, en serio. No, no, no. Un chingo de vergüenza, güey. Un chingo de vergüenza. Me la aguanto. se la sabe todas diario 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 este ya no sirve apagalo la fuente que fue no lo compas este no lo compas este yo me lo apagaste padre nuestro que se le va a dar al compa que si ya no le gusta este alguien le trae la ceniza no no chiqui y a ver no se apagaba pero que se apagó wey el niño del oso donde le picó ese es su pedón para ese paraje tambien el asunto es bien oscuro ah ah ya para ahora ya para ahora hoy fue la pinche machorra infundida esta semana de nuevo ya que sonlo pásale comare y buenas noches a ver a que horas madia Fernanda ya porque hasta ahorita que te he dicho de ese pantalón ya 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 llegaron los modelos amos oye ya ya porque nos estamos saliendo mucho del cotorreo vamos ¿Vamos a vomitarnos? Ay, qué aburrido, ¿y si nos vomitamos? Eh, no, me fui a Yes, güey, no, me lo amo. Primero en la aclamatina, y luego me fui a Yes. Yes está en Guadalupe. Llegué. Llegué. Llegué a... ¿Quién sabe cómo llegué? Pero llegué. En la aclamatina está frente del penalti, chicos. En el anterior. Ahí estábamos hasta la medianoche. Más que mi compadre le decidí golpear hasta allá. A mí me dicen, me dicen el frijol bario. ¿Por qué? Bueno pa'l pedo. Llegué a eso. ¡Ay! Ah, estábamos bien. Ah, pobrecita. Te amo, mi amor. Tú sabes que todo lo que hago es por ti. Ok, todo lo que hago es por ti. O sea, voy a olvidar. Mi mía. Yo no entiendo por qué. Es difícil. Ya estás con el de la entidad. No, vamos a ver. Hola, Pepi. ¿Quién es? ¿Quién es? No eres sueldo y por la madre. Difícil de creer. ¿Quién? 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 ¿Quién es sueldo? Precio. ¿Quién es sueldo? Que sí. ¿Quién es sueldo? Sí, soy gay, soy gay, soy gay, soy gay, soy gay, no sé gay. No es el chingarle. No es el que canta con la fiebre loca. ¿Cómo se llama? Ah, machito, machito Macho No, va a decirle hermano De la visita No va a decirle hermano ¡Ah! ¡Jajajaja! 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 ¿Levanta las visitas? ¿Perdón? ¿Levanta las visitas? ¿Levanta las visitas de Paraná también? Sí, también ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Ah! ¡Te quedas bienvenido pa! ¡No, no, no! ¡Aparte! ¡Bienvenido! ¡Ay, qué! ¡Vamos a tomar esto a editar! ¡Ay, ya perdí! ¡Mátame! ¡Ay, ya! ¡Vamos a cambiar el tema! ¡Mucho respeto! ¡Aparte! 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 ¡Ya vayas para casa! ¡Ya le pongo la insulina! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Puedes decirle a la chica?! ¡Ey! ¡Taco! ¡Bravo! ¡Bien caro, por cierto! ¡Bueno! ¡Oye, ya! ¡Ahora sí es lo que estamos! ¡Ey! ¡No vengo en la moto, wey! ¿Por qué estás tomando? ¡Porque te mal! ¡Estábamos un programa ahorita! ¡Ey! ¡Si quieren ir a un programa, ¿quién nos mira ahorita? ¡Ey! ¡Vamos a pasar a los destinos! ¡No se hizo fiesta, wey! ¡Ponemos música para los graduados! ¡Y el aplauso fuerte para ellos! ¡Y los graduados bailan! ¡Así! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Cuando quieras pinchejare culo! ¡Ya! ¡Ya la quito! ¡Tú como un pendejo! Esperando que la quita para hablar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Tú? ¿Tú no te graduaste? ¡Ya! ¡Déjalo! ¡Cuando sea el licenciado vienes! ¡Ay! ¡Este! ¡La mamá! ¡La mamá de la niña! ¡No! ¿Qué es la mamá de la niña? ¡No! ¿Ella es la graduada? ¿Usted es la mamá de ella? A ver, espérame. Me he chupado de toda la cabeza. ¿Usted qué es de la muchacha? No. ¿Usted qué es de ella? Mi mamá. ¡Ah! ¡Son los hermanos! ¡Ah! ¡Eso mamón! ¡Así desde revoltoso! ¡Ey! 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 ¿Estás contando tú? ¡Sí! ¡Toy! O sea, soy yo. ¿Cómo haces el compañero qué? ¡Anda bien crudo y pedo! ¡Pedo ya otra vez pedo! ¡En medio show! ¡Ey! ¡Te vomite el carro! ¡Odio el qué! ¿Eh? ¡Odio el ropa! ¡En un evento! ¡Pero tú dime si te vomite el carro! ¡No! ¡Sí! ¡Pero no pasa nada! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Mañana me pito para vomitártelo yo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que lo que quiera a ti, perro! ¡Viano fingra a ti! ¡Te das culebra, sufre perro! ¡No! ¡Cuánto! ¡Cuánto vienes más! ¡Vivió alejado! ¡Aquí estás, bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Comparé! No hay joto que no se ponga celoso ¿Qué pasó, compadre? Compadre, es que este pinche macho se fundió en un hombre, papi ¿Qué? ¿Está en chobo, güey? Ah, todavía en chobo, píjate, te marco, ¿qué? No, 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 todavía no ¿Sí, papi? No, no, todavía no ¿Ya lo corría? No, no, es mi casa Yo te decía la derecha, güey, tú le vas pa' la izquierda ¿Qué te valga, madre? Espérame Es que es zurdo, es zurdo ¿Qué pa' la derecha? ¡Zurdo, no sordo, güey! Estamos aquí con los festejados Vamos a tomar la noterapia Eh, ¿quieren que vayan y ese domingo traen para vomitarle el cabrón de vuelta? Sí, 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 vamos Vamos a tomar la noterapia, ¿recuerdas? Ah, qué maravillito Eh, estamoslic, papas, eh Eh, ¿quieren que trabajas? Está, 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 está Ese pinche cervecería era un chico al cabrón Mijo Te vas a dar un tecanazo que te No te vas a poder levantar ya Este es el Spider No te creas, el Spider-Man Vóngase a trabajar Mira, hoy no, hoy no Espérame, pero ¿qué pasa con los papás? No, los papás están en la casa ¿Cuándo no te llaman? ¿Ponemos música? Para que pase Los papás de los graduados Y el aplauso para papi Y para mami Porque ellos manzan así Son Andrés, Andrés, ¿qué les he estado diciendo ahorita? ¿Qué les he estado diciendo? Andrés, güey, no creo que estaba en la farmacia En la esquina ¿Tú dijiste, mamón? ¿Tú dijiste? No, te escuchaste como las campanas del mundo Con dicen, culín, culín, culín Es nuestro amigo ¡Ay, un peso! es lo que hace uno por un tecate y te fuiste porque quisiste y no estoy mirando estoy orando por lo demás te extraño que te ruegue quien te quiera que yo no lo voy a hacer y te vas a quedar queriendo chiquitita y quisiera ser insomnio para darte todas las noches bebé y quisiera ser mazo de michelada para que me chumpes todo el chilito y quisiera quisiera ser el agua de tu inodoro porque ahí se refleja lo que más sabor y quisiera y quisiera ser deshebrada para estar en tu burrito y quisiera ser brujo de catemaco para qué para pasarte los huevos por todos lados ya ocurrieron y que fuera tu fiesta wey y ya me cajeron las zumbas si ya me la enterras tu en vida ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, señor! ¡Ah, señor! ¡Ah, señor! ¡No, no, no! ¡Cállate un motivo, cállate algo! ¡Állate un pepiz! ¡Pepiz, güey! ¡Pepiz! Este, güey, es el que dijo que... ¿Por qué querías? Este también es un pichin bueno, güey. ¡Ah, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¿Qué? ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Beso! ¡Beso! ¡Un pico, güey! ¡No, no! ¿Qué vas a saber de la vida si nunca has besado a un J? ¡Ahí está el pepiz! ¡Pepiz, a ver para allá! ¡Dáselo, dale! ¡Pico! ¡Pico! ¡Dáselo! ¡Beso! 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 ¡Beso de tres! ¡Sí! ¡Beso de tres! ¡Sí! ¡Beso de tres! 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 yo ya estoy yo ya estoy a la de tres a la de tres a la de tres yo ya estoy déjame guardar la boca si se quita si se quita si se quita lo mordemos al wey pepi pepi ya se apagó esta madre ah nunca ha pasado de esto el si ya se beso con unos vatos esa chacacarina esa chacacacarina pero beso de tres beso de tres pepi pepe 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 ro 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 o pues todo lo que hace uno pero si comete a dios esos bigotes picos baby rasúrate wey rasúratela pepis nunca había hecho eso pepis si es de afortunada sabes que si no la wey con quien con el mio wey No, perdoné, 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 perdoné Una, dos El aplauso fuerte Ay, te quería un beso Los padrinos Vénganse a los padrinos El Chapo El más sueñadero de los partidos El de papá El de papá Venga, papus El de papá El de papá Estaba poniendo atención y la muchacha me separó el pinche de mis besos Ahí va, está Ahí está, va para la página Y el video para YouTube Ahí le pasa a los que estamos en YouTube El aplauso para el Chapo Acá con el güero El güero prende a lo que sabe El aplauso Un video más Haciendo lo mismo Pero con un chico de amor No, pero crudos y pedos Y besándonos Nos vamos a... Nos vamos a despedir No Estos salieron de más A mí pásame otra noche ¿Por qué dijo tú? ¿Por qué? Sí, sí Pepi, ¿eres por qué? ¿Para cinco ballenas? Pero como cinco Eso es Pepos Eso es Pepas Es el chapote La pepota de adelante Frentona 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 Estamos en Puebla 8 de septiembre en Puebla 12 de septiembre en Tampico, Tamaulipa Los amamos mucho Nos vamos a despedir con todos ustedes El poema Que hice más o menos así Y ya me invito el otro domingo No, yo también me voy a irme No mal, güey Uh, 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 uh Estás loco Ey, si fuiste allá En tu casa Es tu casa Me asustaste A tu casa güey Te fuiste del afuero ¡Ay, te molieron! Nos vamos a despedir con un pueblo Yo voy a dejarlo llorar siempre porque dame un beso Yo soy fiel Está loco te están quemando el truco No, no No hombre, yo que tú te imaginabas que tú haces un partido y se la hacías de pedo a él Cállese el hocico Nos vamos a despedir, somos los retarados, el pueblo para ustedes Para toda esta bonita gente, para los graduados ¿Dónde están? ¿Dónde están? La bonita gente Son ellos, mamón El pueblo Ay, el güero ¿Qué? De puro, mira mi hija, de puro andar peleando en los partidos Eh, los del equipo, ¿dónde es él? ¿Cómo eres el portero? A mí me chica Mira ¿Qué, Pepi? La Pepi se me juega Ah, no, por listo ¿Cómo se llama el equipo? El equipo se llama El Milagro El equipo se llama El Milagro Los campeones De puro milagro ¡Pasaron, pa! ¡Pasaron! ¡Eh, Ale! ¿Se lo checaron más chino entonces? Estaban jugando con discapacitados ¿Qué nos vemos? Gracias a toda la gente, saludos para la gente de Guanajuato ¡Nos vemos, Puebla! ¡Chachetín, nos amo! ¡Puebla 8 de septiembre! ¡Lori, Chachetín! ¡Damas y caballeros! Como Pau, Principio tiene su final Nosotros ya nos vamos Aunque le hagan así Tenemos que ir a un burrón ahorita ¡Y! ¡Semejas! ¡Prinche! ¡Video viejo! La flakis, güey Le dice flojes, güey Ahí voy, pero Pepi ¡Ay, Pepi! ¡Pepi! ¡Rápame con tu barba! ¡Puera, no! Apa, si estás viendo esto No te deshonres de mí ¡Ah, pues yo cerré los ojos! Tú cerraste los ojos Quiere decir que te enamoraste de la Pepi ¡Pepi! Porque cuando se besa sin amor Abre los ojos Pero tú lo cerraste y dice Lo disfrutó Sí Y aparte, se arrimaba la Pepi Si ya me había besado a mí, güey ¡Pepi! ¿Nos vamos para las palmas o qué? ¡Ah! ¡Ahhh! ¿Qué me agarres a cocos? ¡Puro coco, puro coco! ¡Nos vamos a despedir! ¡Somos los retorados! Alexis, Neutrón Pincazón Tarugo Elador, DJ, musicalizador Payaso Bland y Piña De todo el mundo El Ferrero Roche El Ferrero Roche Me empele la verga todo ¡Ahora, venimos con este poema! ¡Gracias por habernos aguantado! ¡El aplauso para ustedes y para los graduados! ¡Con permiso! Te digo una cosa ¿Qué? Nosotros nos debemos a ustedes, eh Gracias a ustedes seguimos haciendo mucho trabajo Aunque hagamos lo mismo, ¿verdad? O cristiamos todo el día Por ejemplo, este vato se sabía todo Pero estaba risa y risa, güey Eso, eso me lo llevo en el corazón Es que anda guariguando Por eso... ¡Nooo! ¡No, no! ¿Qué es ese? Decía el chiste Y luego lo decían y se reía, güey Si tienes botas Para fumar botas ¡No, no, no! Mi mamá me regaña, pero fumaba ¡No, no! ¡Prenta! ¡No, güey! ¡Deme la culo! ¡Prenta, chiquero! ¡Sí, qué entiende! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Sí, se puede? ¿Cómo se dio un perro? ¿Cómo se va a tomar el objeto? ¿Cómo se va a tomar la silla? ¡Muy amor! ¡Sí, mi amor! ¡Le vale más bien! ¡Eso es chico, mi amor! ¡Eh! Cuatro, cuatro, que va a decir ahora Fotografía, por favor Le dije... Le doy un nariz A la bebé Un nariz para... ¡Cuánto payaso que vas a pedir! ¡Esta se revanca! ¡Esta se revanca! ¡Puele nariz papi! Aquí está Yo me estoy con eso No es un traje para ti Eso Aunque no me hayas chocado con miedo Aunque me he pegado, me pepado ¡Nos vamos a despedir! ¡El aplauso para ustedes! ¡Somos Retarados! ¡Gracias! ¡Con permiso! ¡Siga solo en redes sociales! ¡Nos amamos! ¡Nos amamos!